Hola, buenas noches a todos. Bueno, hace varios días que no teníamos un live. Hoy vamos a estar con nuestra amada Susana Majul. Vamos a hablar de un tema que toca a muchas personas y que estoy segura que a todos en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado. Una primera Navidad sin un ser querido, una primera Navidad después de una separación, una primera Navidad después de un duelo, esta primera Navidad sin ti, de la forma que sea, porque también puede ser alguien que se fue, que está en otro país, un hijo que se fue a otro país, la pareja que se fue a trabajar a otra parte, no sé, no necesariamente tiene que ser, digamos, que el tema de la muerte. Sin embargo, también, esta primera Navidad sin ti, ¿y qué vamos a hacer para vivir este proceso conscientemente, desde el amor y desde la comprensión? Ya voy a buscar por aquí a nuestra amada Susana. ¿Quiénes? ¿Quiénes de ustedes han pasado por una situación como esta? Estoy segura que todos lo hemos vivido, una Navidad en la que estamos viviendo un proceso de aprendizaje a través del desapego, que son situaciones que realmente nosotros no planeamos, que nosotros no hemos premeditado, y que a veces, por ejemplo, en el caso de las separaciones, así en algún momento hayan sido de manera de común acuerdo, con respeto, con tranquilidad, porque también se puede ir una separación con amor. Por eso dicen que uno cuando se separa, cuando se divorcia, es cuando se da cuenta con quien estaba casado. Es muy fuerte, es muy fuerte vivir y pensar, y si nos quedamos dándole, dándole, dándole cuerda a esto, a los recuerdos, a cada rincón, a los olores, a los momentos, ¿será que eso nos puede realmente, de alguna manera, servir? Aquí voy a volver a buscar a Susana, pues vamos a buscar a Bombones para el alma, que sí son los bombones. ¡Qué hermosura! Por ahí Susana, en estos días publicó Una meditación hermosa, los ocho minutos con Dios, súper linda esos ocho minutos con Dios. Bueno, María Fernanda, Marta Lozano, ¿a quién tenemos por aquí? A Viviana, tenemos muchas personas aquí ya conectadas. Estamos en este proceso de aprendizaje. Hoy, 13 de diciembre del año 2023, que nunca se volverá a repetir. Nunca volveremos a tener un 13 de diciembre del año 2023. Hoy, conscientemente, ¿qué estamos dispuestos a soltar? Hoy, conscientemente, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque si estamos viviendo un duelo, si estamos viviendo un proceso que se nos dificulta, un proceso que nos duele, y siempre vamos a llevar la mente hacia allá, hacia los recuerdos, hacia el sufrimiento, hacia el dolor, y vamos a estar todo el tiempo metiendo el dedito en la llaguita de eso que realmente nos incomoda. ¿Será que va a ser posible salirnos de ese proceso que nos está doliendo? A ver, yo veo por aquí si Susana de pronto me está pidiendo entrada, porque a veces como que está molestando. Una tercera navegación sin mi mamá y la segunda sin mi hija. La primera solita. Marcelo, te mando luz, te mando mucho amor. Recuerda que no estamos solos, que tenemos muchos maestros, guías, ángeles, y ante lo inevitable, ante lo inevitable, como es que abandonamos este plano material. Lo único que nos queda es la aceptación, y la aceptación consciente, agradecer por esas personas con las que pudimos compartir, por esas personas con las que tuvimos la oportunidad de vivir momentos maravillosos, y no pensar que nos quitaron nada, sino que las devolvimos, que ese regalo que en algún momento Dios nos dio, ese regalo que en algún momento tuvimos con nosotros, lo estamos devolviendo, se lo estamos devolviendo a la vida, al Padre. Muy bien. Aquí estoy buscando nuevamente a Susana, de nuevo la voy a invitar. De pronto tiene algún problema de conexión o algo. Mientras Susana se puede conectar, les voy a comenzar a contar con el tema de la Navidad. Estos días les he estado repitiendo mucho, que seguramente muchas personas, nosotros, nosotros todos, hemos tenido muchas nochebuenas, y todavía ninguna Navidad. Porque la verdadera Navidad es el nacimiento del reino del amor que habita en nosotros. ¿Y cómo sabemos que nos estamos acercando a ese momento de la Navidad? Por el nivel de comprensión que tenemos, por el nivel de sufrimiento, porque a más sufrimiento, más ignorancia. Y no es que sea ignorancia que soy tapado, que me faltan neuronas, no, no. A más sufrimiento, más ignoro la verdadera forma de ser feliz. A más sufrimiento, menos capacidad de comprensión. A más sufrimiento, menos capacidad de conectarme con el amor. A más sufrimiento, menos aceptación. Entonces, ¿cómo sé, cómo va mi desarrollo espiritual? Primero, porque a medida que suceden las cosas en la vida, estoy haciendo menos resistencia. Por ahí, siempre han dicho, a lo que te resistes, persiste. A lo que te resistes, persiste. Entonces, entre más resistencia yo le hago una situación en mi vida, entre más resistencia yo le esté haciendo y más fuerza a las circunstancias de la vida, más sufro y más voy a tener esa situación ahí, ahí que se me retira. Váyame contando ustedes, mi Oscar hermosa, mi Oscar Zambrano, desde donde nos están saludando, bendiciones, saludos, desde Orlando. El, el, el el 21 de enero vamos a estar en Miami. Ya tenemos taller en Miami, Miami, impresionante, prácticamente ya están llenos todos los cupos. Miami, los 12 pasos de la mujer consciente, así como los 12 pasos del alcohol, de los alcohólicos, porque es que estar adictas al sufrimiento, no solamente a las relaciones, algún tipo de sufrimiento, estar adictas, requiere hacer todo un proceso. El año 2022 fue el año de, en la frecuencia del amor. El año 2023, el año de conexión con los ángeles. El año 2024 va a ser el año de las mujeres conscientes. Y por qué no de los hombres, estoy hablando de la energía femenina, estoy hablando de la energía femenina. No quiere decir que si hacemos un taller para mujeres un hombre no puede ir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los hombres también se apegan, también vienen relaciones tóxicas, sino que el enfoque, como les estaba contando en estos días, yo he estado muy enfocada en los últimos años al tema de las mujeres. Y más, pues obviamente, porque yo soy mujer, y más por el proceso de aprendizaje que yo he tenido en ese tipo de mujer que he sido. la mujer que cree que todo lo puede, luchadora, que puede salvar a todo el mundo, que todo el tiempo parece que tuviéramos esa necesidad de buscar a quién socorrer, a quién ayudar. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. En ese libro de Robin Arwood, en el que nos habla de las mujeres que aman demasiado, ella nos caracteriza específicamente como las niñas que venimos de hogares disfuncionales y vengan. Qué pena. Cuando la gente me dice es que vengo de un hogar disfuncional, yo le digo, bueno, yo creo que el 95% del planeta más, porque es que por eso estamos en este tercer nivel de conciencia, por eso estamos en este tercer nivel evolutivo. Esta semana yo publiqué unas fotos que estábamos paseando con la familia, las publiqué y alguien, desde su punto de vista, escribió qué familia tan linda, seguramente tienen su aprendizaje, qué aparentar, no sé. Lo escribió así, seguramente tienes aprendizazos, procesos. Y yo me puse a pensar y dije, sí, qué tan chévere que esta persona está diciendo esto. Claro que sí tenemos procesos, cada vez menos, cada vez menos. O sea, realmente, cada vez tenemos menos procesos, cada vez. Nuestros encuentros son más deliciosos, más ricos, más llenos de amor, más llenos de comprensión, más llenos de abrazos, de sonrisas, de recuerdos agradables, porque cada vez estamos siendo más conscientes. Y eso está siendo mi invitación estos días a ver una Navidad consciente, a que realmente todos tenemos aprendizajes, claro, y si no, no estaríamos aquí viendo. Si nosotros no tuviéramos un aprendizaje, si yo no tuviera un aprendizaje, pues no estaría aquí transmitiendo, porque estaría por allá transmitiendo desde el cuarto nivel evolutivo, desde el quinto nivel les estaría mandando mensajes telepáticos, aunque ya podemos aquí usar la telepatía. Sin embargo, claro que todos estamos aprendiendo. La idea es que dentro de este proceso de aprendizaje nosotros lo hagamos más fácil. Y el año 2024 será el año de las mujeres conscientes, porque cuando una mujer consciente se para en el amor por ella misma, cuando una mujer consciente vive un proceso de aprendizaje, no quiere decir que no vamos a tener aprendizajes, pues claro, si estamos acá aprendiendo. Lo que pasa es que cuando lo hacemos conscientemente es diferente. No es lo mismo un divorcio cuando hay una de las dos personas que es más consciente que la otra o que son conscientes, no se puede garantizar que el hecho de que seamos personas conscientes nunca nos vamos a divorciar. Puede que haya un momento de incompatibilidad o de divergencias o de cosas, porque nos han hecho creer que si estamos en un proceso espiritual, yo me acuerdo cuando alguien un día me dijo, si tú eres coach, ¿cómo así que te divorciaste? ¿Cómo así? Y yo dije, precisamente, porque he aprendido a respetar las decisiones del otro y el proceso del otro, porque aprendí a no forzar a nadie y porque aprendí a soltar con amor y sin rabia. Precisamente, entre más información, más responsables somos. El 2024, el año de las mujeres conscientes y el 2025 será el año de la humanidad consciente. Ahí sí, abarcaremos toda la humanidad. Llevamos mujeres conscientes. ¿Quiénes son las que llevan el amor y la guía de la familia? Las mujeres, ¿quiénes son las que enseñan a los hijos a ver el mundo a través del amor? De hecho, hay un libro que me encanta que se llama Aprender a Amar. De hecho, está en PDF en internet gratis. Aprender a Amar de Oso. Y Oso explica súper lindo cómo las mamás le enseñamos a ver el mundo a los hijos y cómo la mamá le enseña a ver el papalijo. Así que hay muchas cosas y muchos contrastes a través de los cuales necesitamos aprender. Claro que sí, estoy segura. Hemos vivido situaciones que son complicadas. Hay muchas mujeres viviendo situaciones súper difíciles en relaciones de pareja súper complicadas, en relaciones de pareja que se implican un riesgo inminente hasta de sus propias vidas. Lo que pasa es que en la medida que seamos conscientes vamos perdiendo algo que necesitamos perder todos que es el miedo. Entonces, a medida que vamos siendo más conscientes vamos a ir sembrando más amor. el despertar de la mujer, el despertar del femenino que también se está dando en muchos hombres que no tiene nada que ver con un género. Yo no estoy hablando de géneros. De hecho, invitados, las personas que sientan en su energía que son energía femenina, que su energía es completamente femenina, si su género sea hombre, bienvenidos. Porque todos sufrimos, todos estamos aprendiendo y todos de una u otra manera vivimos nuestros aprendizajes. Voy a volver a mirar a ver si por aquí está Susana. Le voy a escribir a Susana a ver qué nos pasó. Creo que, dime un segundito, voy a WhatsApp. Hola, mi Gloria. Hola, mi amor. Hola, te había ido a buscar a WhatsApp. ¿Qué pasó? No sé. No te encontraba. Yo dije, Susana, ¿dónde estás? Está haciendo puñuelos. ¿Usted hace puñuelos? No, si yo estaba acá, yo estaba acá, Pipi. Yo estaba acá. Ah, y te mandaba, y te mandaban la invitación y no te veía. No, no me llegaba. Viste que a veces pasan estas cosas, mi amor. Qué linda que estás, vestida de mamá Noel. Tú, si yo me puse camisa roja de Navidad y hoy, hoy estuvimos en una sesión de fotos, estuvimos en una sesión de fotos para renovar las fotos de la página web, entonces hoy tocó ver nada. qué, pero qué bien. Yo lo voy a hacer la semana que viene también. Pero viste, pero viste que yo no me peino ni me maquillo ni nada, voy así, como voy nomás. Sí, muy bien. Hola. ¿Qué más, mi Susi hermosa? Susi, bueno, yo ya había empezado a conversar mientras tú llegabas. No, si yo te escuché todo, no, te escuché todo como suma atención, me encantó porque realmente coincido, además me gustó mucho que dijiste que el año 2024 va a ser de las mujeres empoderadas, ¿no? Va a ser como una oportunidad y ya vas a ver que yo voy a dar también mi, eh, mi pronóstico energético del año 2024, la semana que viene vamos a hacer unos en vivos con toda mi gente, con vos, con Lili, con Gonza y voy a estar desarrollando lo que el espíritu me está canalizando en este momento de qué se viene el año 2024 y realmente tiene mucho que ver con el empoderamiento. Gloria, es como que el año 2024 es una época de reflexión y de examen. Vamos a estar rindiendo a ver qué aprendimos y qué podemos responder de lo que dijimos que sabemos. Porque, viste que, O sea, que va a ser un año de, según lo que me estás diciendo, va a ser un año muy de evaluación en que empiezan a entregarnos como usted ya aprendió esto, entonces ya se ganó este regalito, si ya aprendió esto, vamos con esto, algo así. Sí, de eso, eso ya, fíjate que eso ya estuvo pasando este año, este año, el año de la benevolencia, ¿te acordás? Sí. La benevolencia es también empezar a recoger la siembra, a recoger los frutos, pero el año que viene va a tener que ver con la restauración del ser, va a tener que ver con la restauración de todas las áreas del ser, y vamos a tener instrucciones, el espíritu está con nosotros y no nos abandona, al contrario, cada vez estamos más fuertes, cada vez estamos más enteros, pero va a haber que hacer un trabajo muy profundo sobre las emociones que nosotros atascamos, sobre las emociones que nosotros atascamos, y hacernos cargo de eso, ¿no? Y también permitir al entorno, al entorno que se hace, esta ida y venida. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que prepararnos, estar en familia, estar en grupo, ir mucho al corazón, ahora estoy entendiendo también muchos mensajes canalizados en mis meditaciones, que vas a ver que el año que viene lo vamos a poder poner en práctica. Por ahora, yo digo, a ver Gloria, vos que decís, tomémosnos unas vacaciones por las fiestas. Sí, Susi, en el taller que tuvimos el domingo, quiero hablar de eso antes de acoger el tema, cuando hicimos la tarea con el tribunal, o digamos el proceso con el tribunal cármico, que tuvimos el libro de la vida sobre la mesa, fue impresionante, Susana, porque yo, en el momento que tenía las manos sobre la mesa que tenía ahí todo el tribunal cármico, Susi, yo tenía mis ojos cerrados y sentí exactamente el momento en que hubo un ser que no sé quién fue, pero hay mucho amor, sentí un ser que con los ojos cerrados lo vi como se inclinó frente a mi rostro y me abrazó. Ay, mi amor, sí. Cada vez está más... No, 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 te digo que el domingo tuvimos una asistencia energética extra, como nunca antes, como nunca antes, y yo siento por eso hoy puse también en mi Instagram un video respecto de los guardianes, porque quiero que la gente empiece a sentir realmente el apoyo, el apoyo infinito, como también desde el otro lado del velo están tratando de abrirnos los canales, no es solamente que nosotros intentamos conectarnos desde acá, es como de los dos lados, ¿no? Queriendo disolver, haciendo más delgadito, más finito el velo para que podamos recordar nuestra grandiosidad, para que podamos ser guiados, para que podamos escuchar todo esto que toda la vida deseábamos y veíamos como dones extraordinarios de personas, de pocas personas, vamos a empezar a integrar todo este diálogo, este tercer lenguaje y nos vamos a dejar guiar. Siempre, siempre igual quiero recordar que el trabajo lo vamos a hacer nosotros, nosotros no podemos delegar nuestra transformación, nosotros no podemos pedir afuera ni tomar una pócima ni contratar a alguien para que evolucione por nosotros mismos, porque se trata gracias por decir eso con el tema de tomar una pócima, porque yo vuelvo y digo que si tomando alguna cosa nosotros nos ilumináramos eso que las personas acostumbran pensando que se van a iluminar con eso, lo venderían en las joyerías, o sea, yo ya lo hubiera comprado, porque es que esto de evolucionar es bien retador. Claro, bueno, fíjate que la mente, mirá que cosa loca, ¿no? Nosotros, a nosotros nos cuesta mucho hacernos cargo de que realmente tenemos que hacer el trabajo nosotros, no, no, tenemos como algo inmaduro dentro nuestro que hace que creamos que va a venir de afuera, ¿no? Que me lo va a dar Dios, o que me lo va a dar no sé quién, o que, y la construcción, o la reconstrucción interna de la vasija que puede sostener la divinidad que nosotros somos, la moldeamos nosotros, le damos la forma con el barro de la vida, con el barro espiritual, para que se contenga el agua de la fuente creadora que tiene que ver con nuestra esencia personal. O sea, lo puedo decir de un montón de maneras románticas, lindas, y hermosas como el espíritu siempre me lo susurra, pero chicos, significa que nos tenemos que arremangar y salir por nuestro camino y crear lo que queremos vivir, tenemos que edificarlo parte por parte y ir sacando lo que ya nos retrasó tanto, ¿no? Toda esta ignorancia, viste que en el taller del domingo hablé de los tres muros, los tres muros, el primer muro es uno que yo sufro mucho, que es el tema de la ansiedad, ¿no? Que yo cuando ya veo algo, moldeo algo o visualizo, yo ya siento que ya está, que tiene que estar, que tiene que manifestarse inmediatamente, y me cuesta sostener la paciencia de los tiempos que tiene Dios, o que tiene el universo, que tiene el espíritu. Los tres muros que nos separan de nuestra grandiosidad, uno de ellos, el principal, es la impaciencia, la intolerancia sobre los procesos, abandonamos rápido, ah, esto ya no funciona, ah, ya lo hice y no me sirvió, ah, mira, aquel dice que, ¿cómo puede ser que él vea y yo todavía no veo? O sea, y darle el golpe bajo a la creación de que cuando eso está progresando y está madurando para dar frutos, nosotros mismos lo volteamos. Entonces, recuerden, la ansiedad, tenemos que trabajar mucho sobre los procesos ansiosos nuestros. Segundo muro, la pereza. Sé lo que tengo que hacer, pero no tengo ganas. Si puedo, mando a otro que lo haga, ¿no? No quiero cumplir con los procesos de siete días, catorce días o veintiocho días. No quiero, creo que un año es mucho tiempo si hay algo que estoy modificando. O cuarenta días. O cuarenta días. O sea, no estamos comprendiendo de que en esta vida nosotros aceptamos invertirla por completo en nuestro proceso evolutivo. Lo que implica que va a haber cosas conquistadas después de mucho tiempo, después de mucho tiempo. No es solamente, no es solamente cortos periodos de tiempo y que yo estoy espectacular. a través de la paciencia y a través de la perseverancia en mis actos y de tener mucha claridad con la disciplina. Si yo tengo que estar todos los días con Dios, estoy con Dios, no me puedo distraer con eso. y la última es la ignorancia. Tenemos que trabajar sobre lo que no sabemos. Tenemos que pedirle al Espíritu qué tengo que saber para solucionar esto, qué tengo que saber para crear esto nuevo, qué tengo que saber para sanarme tal órgano, qué tengo que saber para crear esta porción de felicidad en este lugar que me sigue doliendo, que me sigue quemando, que me sigue raspando. Y esta este círculo que va tomando de las tres cosas puede llegar a ser un círculo absolutamente iluminado para nosotros si somos más pacientes, si metemos mano y sabemos que la disciplina y la perseverancia tienen que ser cotidiana en este proceso de tanto cambio, de tanto cambio, y segundo me tengo que capacitar, tengo que saber, tengo que conocer, no puedo ignorar, si me quiero adueñar de algo, si quiero ser dueña de un proceso de éxito, de victoria, de gloria, como es tu nombre, tengo que saber, tengo que conocer. necesitamos información nueva, Susy, Susy, ¿sabes qué? Cuando hicimos esta semana el trabajo tan hermoso, el domingo, cuando yo miré la hora, yo dije, son las tres, terminamos a las tres de la tarde, hora de Colombia, y Susana está rendida. Susy, sentí una nostalgia, porque cuando hablamos de proyectarnos en la vida y cuántos años más estábamos pidiendo para hacer nuestro proceso aquí terrenal, entonces, tú hablaste de 30 años más para ti, ¿cierto? Entonces, yo dije, creo que hiciste como 30, yo quisiera vivir como 33 años más, eso me da hasta los 90. Tenés que poner eso, tenés que poner eso. Me da hasta los 90. Susy, cuando pensé 33, me dio una nostalgia, me dio nostalgia Susy, porque yo dije, por Dios, cómo a los 57 apenas estoy logrando comprender lo que es ser feliz, estar sana, generar prosperidad, abundancia, amar, soltar, dejar de pensar tonterías, ¿cómo a los 57 apenas me di cuenta? Y después pensé, esto es una trampa de mi ego, pensar que voy a estar triste porque apenas a los 57 me doy cuenta, porque yo dije, es que 33 es muy poquito, Susana, ¿sabes qué? Claro. Bueno, vos acordaste lo que dije al principio del taller, somos los señores del tiempo. Entonces, el tiempo en realidad es relativo y no existe. Vos sabés muy bien que cuando vos estás sufriendo y la pasás mal, una hora es eterna, ¿no? Y cuando tenés un proceso magnífico de vida, 10 años te pasan volando. Entonces, no, es como que le dimos la instrucción al Señor del Tiempo de que nosotros estamos asegurándonos de que nuestro contrato de vida tenga suficiente tiempo como para cultivar y llevarnos todo lo posible de esta ventana de oportunidad tan magnífica que no se ha dado antes, no se ha dado antes. Es esta vida. Por eso está muy bien que quiéramos quedarnos, que quiéramos quedarnos en esta vida porque yo creo que va a ser la vida más significativa de todos los que estamos en un cuerpo acá en el planeta. Por la enorme posibilidad de llevarnos tantas cosas aprendidas, ya ganadas, ya instaladas en nuestra conciencia para ser desplegadas inmediatamente después del nacimiento de nuestra vida próxima cercana. Susi, hoy tenemos un tema que es esta primera Navidad sin ti, esta primera Navidad y yo pienso que para darte pie a este tema que me encanta que tú nos hables de esto, quedarnos atascados. Que conversemos, que conversemos en familia. Que conversemos para que no empiecen a decir, Gloria, déjame ver a Susana, Gloria, pásale el micrófono a Susana, Gloria, mejor ver a Susana. Estamos charlando en la sala de la casa. Susi, nos quedamos atrancados en los procesos de duelo, nos quedamos atrancados porque entonces yo recuerdo el primer año que yo viví después de la separación del papá de mis hijos, yo recuerdo, Susana, que yo caí en la trampa, que yo visité los lugares donde acostumbraba a ir con él a ir con él en Navidad y llegué, estando ya separada de él, a tomar fotos, por ejemplo, de un árbol gigante que hacen aquí en un centro comercial y mandársela a él y decirle la primera Navidad sin ti. O sea, eso es casi que coger una puñalada y meterme la llena. Claro, pero eso tiene una explicación, tiene una explicación. Mirá, vamos a encargarlo por este lado, ¿no? Para que nadie tampoco se sienta culpable y demás. Primero tenemos que reconocer, si dijimos que una de las barreras que nosotros tenemos es la ignorancia, lo que nos puede sacar de este proceso de victimización es el conocimiento. Eso. Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos programados para esto. O sea, todo lo que es nostalgia, languidez, enfoque de lo que falta, melancolía, observar siempre el vaso menos lleno, la parte que está faltante, eso lo hace todo el mundo porque es una programación. Nosotros fuimos entrenados entrenados en observar todo el tiempo aquello que está a la vista para que duela, porque yo no niego que si vos te separaste o alguien se fue de tu vida o alguien se volvió a casa, está del otro lado del velo o hay algún rol en la casa, no está la mamá, el papá abandonó, lo que sea, un hijo que está de viaje o que está estudiando en otro país, lo que sea. Entonces, uno va a tender a concentrar en Navidad todo lo más, perdón que voy a decir esta palabra, lo más morboso que se pueda hacer destacando que ese hueco está ahí y no me deja ser feliz. Así es. Esa es una tendencia humana de la cual nosotros a medida que desarrollamos la maestría tenemos que resolver, tenemos que resolver, pero también está ligado está ligado a la no comprensión y no tener conocimiento real, espiritual de lo que significa la Navidad. Por eso la Navidad a la mayoría de las personas y yo hice encuesta con esto Gloria, mi ángel, mirá, la mayoría de las personas en Navidad tienen sentimientos de pérdida, de nostalgia aunque no se le haya ido nadie. Hay algo que en Navidad se siente como que falta. Si bien está toda la magia de la estrella de Belén, de la llegada del espíritu navideño, de la conmemoración del nacimiento del Cristo y de todas esas historias que son tan hermosas que tienen que ver con el cielo, las estrellas, los reyes, los regalos, el nacimiento, el renacimiento que cada año hacemos, si bien tiene que ver con eso, hay una nostalgia que es legítima y es la falta de comunicación con nuestro propio ser porque justamente la Navidad fue creada para eso y eso es lo que nosotros no hacemos nunca. Nosotros no nos ocupamos de tener una Navidad con el alma nuestra. Por eso la mirada queda tan groseramente puesta afuera, más allá de los adornos, las luces, los festejos, que es hermoso, pero esa es una fachada, atrás del descorchar, del saludo, de los juegos artificiales, si es que allá se puede, acá no se puede, en Argentina. ¡Qué impresionante! Sí, 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 me acuerdo en qué fiesta yo lo vi, lo viví, ahora no me acuerdo en cuál fiesta, que estuve ahora en Colombia y me sorprendió porque acá, por ejemplo, está prohibido por el tema de los incendios, acá, y por las mascotas. Uy, no, qué terrible. Y además, y además porque también siempre había mucho, mucho, mucho accidente de quemados y eso, bueno, acá por ley no está prohibido, está prohibido, solamente lo pueden hacer instituciones. Aquí está prohibido, sin embargo, la gente lo hace y pienso que eso es parte de la ignorancia, de los procesos que necesitamos vivir, desafortunadamente, porque aquí es impresionante la forma en que enseguida empiezan a tirar pólvora porque es la final de fútbol colombiano. Entonces, ahorita empiezan, ahorita empiezan a estallar pólvora y además está en Medellín, la final es aquí en Medellín hoy. Entonces, empiezan a tirar pólvora y yo soy, yo me pongo ya en via rayos de luz y de amor porque yo empiezo a pensar en los nidos de los pajaritos. El año pasado encontraron unas guacamayas de esas grandes de colores colombianas muertas después de que fue la alborada, que aquí llaman la alborada, por la pólvora. En un lugar donde yo estaba muy lindo, donde yo atendía consulta, había unos pavos reales y después de una noche que quemaron mucha pólvora, amanecieron dos pavos reales muertos. Bueno, sí, acá todo eso también, acá se llevó adelante muy conscientemente en un momento, también por los gatitos y los perros y los niños, yo sé que tiene su magia, yo entiendo que está, tiene como una dicotomía esto, ¿no? Porque tiene una magia, pero bueno, acá por ejemplo lo pueden hacer las entidades o personas que tengan, que estén capacitados, que tengan licencias para hacer eso, que son los que van a cuidar hacia dónde se dirige y dónde va a caer esa pólvora, pero bueno, más que nada lo que quiero resaltar que tiene que ver con el tema de una Navidad, esta Navidad sin ti, es que nosotros ponemos tanto los sentidos afuera, qué vamos a comer, qué vamos a tomar, qué vamos a regalar, qué vamos a recibir, con quién nos vamos a juntar, quién va a ser la comida, que haya una mesa gigante, y es cierto que eso tiene que ver con la celebración. Susi, siga hablando, un segundo que estoy sola y está sonando mi citófono, ahí te dejo. Dale, dale, tranquila, yo sigo contando, estamos todos juntos, acá somos 900 personas esta noche. ¿Qué pasa, mis queridos? El tema es así, nosotros todo lo proyectamos hacia afuera, y hacia afuera, lo que el Espíritu me dice, está el riesgo de la frustración, de hecho, que la mayoría en Navidad queda con un sentido de vacío y de frustración. Probablemente la pancita quede llena, comamos, tomamos, pero siempre se destaca mucho el tema de los vínculos, de las personas que se sientan a la mesa y no trajeron lo suficiente, o mira quién vino, o mira con quién vino, o mira cómo vino, cómo se vistió, mira lo que dijo, o por qué no aceptó la invitación, qué regalos le damos, los chicos comparan mucho los regalos, por qué aquel recibió tanto y este no recibió, se generan un montón de sentimientos ocultos que no salen a la luz la noche de Navidad. Entonces, eso es porque claramente nosotros tenemos que reconocer que la Navidad tiene otro sentido, que la Navidad es el recogimiento dentro de nuestro templo del corazón para recibirnos a nosotros, a nuestro niño interno, a nuestro bebé interno, a nuestra posibilidad de renacer, de brindarnos la posibilidad de ser espirituales en este nacimiento, y con todo lo que eso significa, ¿no? La espiritualidad que significa no juzgo, te amo, te acepto, abro mi casa, abro mi mesa, ofrezco mi banquete, el banquete que representa la vida misma. Hay rituales muy lindos para hacer en Navidad, chicos, yo voy a hacer algunos tips y se los voy a poner disponibles en mi canal o en mi Instagram, voy a hacer unos videos cortos y les voy a enseñar para poder equilibrar la balanza de lo que sí ya sabemos que va a pasar en Navidad. Todo esto va a pasar, todo esto va a pasar, estamos mirando qué regalamos, qué no regalamos, y saben que, sinceramente, porque yo hago encuestas, sinceramente, la mayoría de la persona les pesa tener que ir a gastar tanto dinero en tantos regalos, en vez de que sea algo genuino, regalar algo a quien realmente sentimos, siempre tenemos la angustia de la carencia, ¿no?, de que la tarjeta va a quedar estallada, de que no sabemos si le va a gustar, que queremos conformar a las personas con algo que no me salga tan caro, y en definitiva se pierde la esencia de la verdad. En Navidad podríamos decirle al espíritu, al espíritu podríamos decirle otra Navidad sin ti. ¿Qué, Gloria? Eso que estás diciendo es completamente cierto, por eso fue que yo propuse en mi familia, de hecho, nosotros celebramos la Navidad el 8 de diciembre, porque mi hermana se va de viaje, entonces, el 8 de diciembre es que podíamos estar todos, yo propuse que no compráramos regalos, sino que hiciéramos una cena, hiciéramos unas carticas y nos regaláramos como a cada uno, digamos que dijéramos, yo te agradezco porque contigo he vivido esto, como lo que me gusta de cada uno, y nos lo regaláramos. Y fue como lo que tú estás diciendo, Susana, como un alivio. Uno, porque es que tú en cualquier momento del año puedes dar algo, entonces, la diferencia entre lo valioso y lo costoso es que lo valioso lo sacas de tu interior y lo costoso te tienes que ir a comprar, como decía yo, metes uno a un centro comercial, que a mí me aterran los centros comerciales, me aterran. Un centro comercial o usted salir de allá oliendo a chivo, sudado, ese gentío empujando, fue un alivio, es increíble, Susana, el no haber salido a comprar regalos se sintió como qué bueno. Lo sé. O sabes que yo cuando voy al supermercado previo a las fiestas, o sea, llámese dos o tres días antes, la ansiedad que queda flotando entre las góndolas a mí me afecta y me descompone. Yo tengo que hacer las compras con mucha anticipación y tener ya todo preparadito o bien muchas veces contrato, por ejemplo, si tengo mucha gente en casa, gente que me haga comida casera para ayudar a la chica que me ayuda en casa que es una divina y poder meter dinero ahí, contrato eso porque yo ir al supermercado tres o cuatro días antes de las fiestas a mí me descompone. Si la gente supiera la energía que flota entre la mercadería que nosotros consumimos, que de hecho yo aconsejo llevar todas las compras a casa, a la comida especialmente, ponerle alguna musiquita, pónganle una música, dejen que antes de comerse esa comida que se impregne con la energía de la casa, transmuten, transmuten porque cada vez la ansiedad por lo que quisiera consumir y no puedo, por también agarrar, 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 llevar, y esas cosas nos dejan vacíos al otro día, vamos a hacer una remembranza del sentimiento que tenemos al otro día. Y vuelvo a repetir, más allá de que realmente en muchas familias seguro este año va a haber faltantes, va a haber gente que no está, gente que se fue, gente que falleció, gente que viajó, relaciones que se cortaron, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por lo menos los que estamos conscientes, los que estamos trabajando esta maestría impecable con todos los pasos que hemos dado, pongámonos a disposición del amor en esta Navidad. pongámonos a disposición de la alegría, si, hagamos menos para la cocina, pero más para los vínculos. Y si hay alguien que se fue, que va a tener de todas maneras el lugar espiritual dentro del grupo, hablar de esa persona de una manera honorable, respetuosa, cariñosa, así sea alguien que se fue enojado de la familia o un divorcio, decir, bueno, en esta Navidad yo también tengo la capacidad de decir, gracias tal persona porque estuviste en mi vida. En vez de decir, esta es mi primera Navidad sin ti, para volver a ser obedientes al programa que va a hacer que te victimices, estemos muy atentos de hacerlo al revés y decir, gracias querida vida, querido cielo, gracias querido niñito Dios, porque es por esta persona que transitó tanto tiempo conmigo y la bendigo infinitamente para que pueda encontrar en su camino de la tierra o en el cielo muchas más bondades, muchas más dádivas que las que pudo haber transitado a mi lado. Eso es lo que haría. Eso que estás diciendo, Susy, es tan lindo porque eso es lo que justo nos va a ayudar a tener la capacidad de ver al otro lado del velo, soltar con amor, con comprensión y cuando lo dijiste, sabes que esta es mi primera Navidad, esta es mi primera Navidad sin Carolina 32 años que tiene Carolina, primera vez que no vamos a pasar ni Navidad ni Año Nuevo juntas, primera vez Susy, sin embargo. Qué bendición, qué bendición porque tenés una hija que sacó alas, tenés una hija que se está haciendo cargo ahora en este momento de su propia Navidad con ella misma. Estoy súper agradecida, me siento agradecida, la bendigo, estoy feliz que esté bien porque incluso lo que tú dices, como nos victimizamos y estamos programados para el sufrimiento, no todas las personas que van a estar tristes vivir a Navidad sin ti es porque el otro abandonó este plano material o porque hubo un divorcio, sino que también están tristes porque se fue a estudiar al exterior, porque lo trasladaron porque la idea realmente de la mente de lo que aprendimos es cuál estar tristes. O sea, yo siempre digo no la inventamos, o sea, nosotros somos súper creativos a la hora de sufrir porque eso fue lo que nos programaron, de ahí nos tenemos que salir. Exactamente, porque ser, en esta capacitación de maestros que nosotras estamos haciendo, estamos obligados a conquistar estos huecos. Tenemos que empezar a cerrar los huequitos, los agujeritos que tiene el corazón y ponerle una malla de oro, de luz, de sol, donde podamos brillar en lo que sea que nos toque sentarnos a esta mesa de Navidad. El compromiso es con la eternidad, el compromiso es con el espíritu que tengo adentro. A él es a quien tengo que alimentar, con él es con el que tengo que festejar. Tal cual como lo dijiste en tu prólogo cuando estabas hablando sola que yo te escuchaba, ¿no? Encontrarme, claro, encontrarme, aceptarme, amarme, festejarme, hay una, hay una estrella de Navidad que está esperando que nosotros hagamos eso y a todos aquellos que en esta mesa no puedan estar porque no hayan podido llegar a la mesa o porque hayan elegido irse de esta mesa o porque están renovándose espiritualmente en la fuente divina para traerse a ellos mismos al planeta con otro cuerpo, nosotros tenemos que aprender a agradecer este proceso y entregarle y entregarle la nostalgia, el hueco, el dolor, la tristeza, lo que sea, hoy, no esperemos a Navidad, hoy entreguemos eso al espíritu para que él sea el alquimista principal de este corazón noble que ocupa el cuerpo de cada uno de nosotros. El desafío más importante, mis queridos, es poder renacer en nosotros mismos y aceptar, aceptar la magia de que estemos aprendiendo, viviendo y amando en este momento de la vida y de la existencia, en esta ventana energética y espiritual tan grande de oportunidad donde me puedo hacer cargo de mí mismo y además me recuerdo a mí mismo que si estamos en amor nunca nos separamos, no hay pérdida, no hay pérdida desde el amor. Yo les voy a recomendar que mi amor, dime. No, yo les voy a recomendar, dilo primero. No, que yo voy a recomendar que de acá a Navidad que faltan unos cuantos días puedan hacer un compromiso con ustedes mismos, hacernos un compromiso. Yo hice un compromiso conmigo, bueno, yo trabajé mucho el domingo cuando doy el taller, yo también trabajo para mí y reformulé un montón de cosas que ya las tenía ahí guardadas estáticas como que estaban hechas, pero me di cuenta que no, que la dinámica de mi propio crecimiento me hace que yo ya esté lista para cambiar cosas que ya establecí, que dije el año pasado o hace cinco años, ah, esto va a ser así y hoy me di cuenta que no, que tengo la capacidad de sentarme frente a mí misma, mirarme, amarme como estoy, quererme con la edad que tengo, con el rol que cumplo, quererme, bendecirme con todos mis defectos que seguramente van a ser cada vez menos, amarme profundamente con todos mis fracasos y darme yo misma la capacidad de bendecirme para comenzar de nuevo donde sea que lo tenga que hacer. Si yo logro esto de acá a Navidad, entonces va a ser una Navidad maravillosa y mansamente con un corazón bien tranquilo que mi mesa esté abierta para el que pueda llegar ahí porque el que no pueda llegar igual va a estar sentado en el templo de mi corazón. Ser más grandes implica este proceso, esta tarea, este ejercicio, por favor, nunca estamos fuera de nadie ni de los que hemos tratado nuestros vínculos ni de los que han vivido y se han ido, nunca estamos fuera de nada de eso porque lo que está unido en amor no los separa ni la muerte ni el tiempo ni los procesos de las personas que hacen que se tengan que ir de casa. y tan importante Susy reconocer que estamos los que debemos estar o sea no pensar hace falta tal hace falta tal no falta disfrutemos valoremos a las personas que están porque siempre van a estar los que tienen que estar y tal vez tal vez hay personas que es muy normal en esta condición humana que se están preparando para vivir una Navidad triste porque se programa yo ya he escuchado personas diciendo esta Navidad va a ser tan dura porque es el primer año que tal cosa va a ser tan o sea se están programando para estar tristes entonces también bueno el universo el universo te va a honrar y te va a decir maestro como lo digas es como lo dices será y te puede pasar más cosas te puede pasar más más incluso a las que has pensado que fueron difíciles porque estás programando para sufrir pero claro mujer ni siquiera hace falta que llegue a Navidad ya en este mismo momento estás perdiendo toda tu energía de vida yo no ojo que yo no niego que a veces hay cosas que duelen y hay que llorarlas no niego no niego que a mí también me pasó a mí por ejemplo la primera Navidad yo tengo cuatro hijos tengo una familia muy grande y siempre fue el orgullo de estar todos en la Navidad a pesar de que yo terminaba agotada y al otro día me decía en la Navidad que viene lo voy a hacer diferente y después volví a la Navidad y siempre lo hacía igual siempre me ponía al hombro digamos toda la carga de tener que armar el festejo la comida la limpieza y demás pero hace esta Navidad que pasó no la anterior Belu mi hija más chica que tenía 23 años me anuncia de que ella se iba a ir a México un mes y medio con amigos y amigas y pasó Navidad y año nuevo allá y fue la primera vez que yo me quedé como también con la estructura en la mano y dije bueno ¿qué hago? o o me pego en el corazón con la estructura o la desarmo la estructura y practico lo que yo también vengo enseñando que es la libertad que es que es lo que hice esa noche que me puse acá en el balcón de mi casa y respiré profundamente y dije donde sea que estén aquellos que amo que sean libres que sean felices que sean bendecidos porque yo sé que puedo abrazarlos sin tener su cuerpo cerca y me quedé muy en paz me quedé muy en paz y estuvo todo bien y yo ahora lo suelto a los chicos yo siempre les digo chicos si ustedes tienen si surge otro programa no se preocupen y vayan adelante porque esta casa en esta casa cualquier día puede ser navidad en este corazón cualquier día puede ser la noche de Belén la estrella de Belén y mientras todo esté bien yo sé que eso resulta más fácil pero practiquémoslo mientras todo esté bien y si algún día pasa este año el año pasado ya tuvimos pérdidas nosotros en nuestra familia este año también tengo nuevas traslados digamos traslados al cielo mudanzas que fueron al cielo y los procesos de duelo ya los los hemos hecho como para llegar enteros a las fiestas y no estar sensibles y se hace a través de la metamorfosis del agradecimiento como les dije antes agradezcan agradezcan al que huyó de la familia al que se quiso ir para no estar porque la familia le parece ploma al que se fue lejos y no puede venir por más que quiera y al que se tuvo que ir del otro lado del velo y que seguramente la noche de navidad sí va a estar pero no lo va a saber hagamos este proceso y que sea una navidad en ti en vez de una navidad sin ti vamos a hacer esta propuesta sí Susi porque de hecho seguramente en la noche de navidad año nuevo van a haber personas que físicamente físicamente no van a estar con nadie sin embargo lo que tú dices la navidad en ti nosotros vivimos una vida lo que tú decías mirando mucho afuera pensando la gente que me va a acompañar quiénes van a estar quiénes van a venir cuando finalmente volvemos a comprender que el proceso es absolutamente individual o sea nuestro proceso es individual entonces parte de hacer ese proceso individual significa también vivir esa navidad en mí que es esa navidad consciente que realmente es el nacimiento del reino del amor en nosotros que es lo que estamos exacto mirá yo te voy a dar una imagen que usé el año pasado con mi nieta que sus papás se separaron mi hija se separó el primer año que estuvieron separados ellos igual pasamos las fiestas juntos pero ya el año pasado la división era más profunda y no fue así y ella estaba triste entonces charlamos y yo le dije mira y me dijo no porque esta navidad ahora voy a estar acá y el año que viene me va a tocar allá yo le dije mira mi ángel el planeta entero en el planeta entero es navidad nadie puede escaparse a la navidad entonces significa que todos estamos en este proceso de fiesta festivo nada más que a veces hay distancia entre nuestros cuerpos se lo expliqué con un cuentito con una cosa muy simple pero ella lo entendió y me dijo ay tenés razón abuela me dijo acá o donde sea todos estamos festejando y le digo bueno eso es lo importante mi amor y se quedó más calma obviamente que las separaciones los divorcios los alejamientos son procesos que a todos nos duelen porque nosotros todavía estamos en una dimensión de apego estamos en una dimensión de apego y por más que se practique y digan espiritualmente no el desapego el desapego el desapego existe si vos te vas del cuerpo pero mientras estés en este cuerpo el apego yo sé que le dicen a uno y si le duele era que no era amor o sea perdón vení como o sea o sea cuando a uno le dicen como eso entonces a decir yo digo sí ya tenemos mucha información del cuarto nivel de conciencia y a los otros niveles de conciencia pero si estamos en tercero nosotros estamos en tercera y cuarta ya están mezcladas y a la que viajamos es a quinta acuérdate acuérdate estamos viajando hacia la quinta pero tenemos toda la humanidad encima Gloria entonces tenemos que ser compasivos con nosotros nosotros estamos hablando ahora de lo que sería ideal para que empecemos a reflexionarlo algunos lo van a poder lograr van a decir sí es cierto voy a hacer una navidad en ti en vez de decir una navidad sin ti ¿no? trayendo toda la memoria de lo que nos dimos de la oportunidad de las almas de estar unidos de estar juntos de hacer procesos seamos bendecidos con la gracia de agradecer y de soltar porque el amor sí deja libre y si a alguien le duele está bien también claro está bien también porque si no le duela entonces si a usted viene y le dicen o sea está en un proceso y le dicen no es que sí si te duele no era amor yo digo ay sí eso es muy chévere la teoría o sea sí no no sí 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 las teorías son las teorías y las prácticas se cambian a través del conocimiento esta conversación en familia que estamos teniendo esta conversación en familia nos apoya nos ayuda para empezar a caminar hacia la grandeza de decir en el futuro pase lo que pase voy a disfrutar la navidad porque me voy a ir a buscar a mí mismo este recurso de buscarte a vos mismo de encontrarte de abrazarte a vos mismo de que no te faltes esta navidad que no te faltes que hagas el verdadero proceso navideño que es encontrarte un reencuentro un abrazo con tu parte espiritual ese es el sentido de la navidad entonces a medida que nosotros conversamos y observamos estas imágenes probablemente muchos de nosotros podamos dar esos pasos que nos hagan que estemos más en paz menos ansiosos que no nos importe tanto los regalos o tanto los manjares que vamos a comer porque de hecho que mañana mismo podríamos hacer una cena parecida de la de navidad y estaría bien yo estoy de acuerdo con que la gente festeje que estoy estoy muy de acuerdo con que coman algo rico y lo saboreen estoy muy de acuerdo en la generosidad de hacernos regalos unos a otros pero no necesariamente tiene que ser en la en la creación vertiginosa de esa energía que nos llena de ansiedad en una fiesta donde tendríamos que estar justamente más calmados más serenos más conectados con más tiempo fíjate que el día de navidad nadie tiene tiempo todos corren a último momento a comprar las cosas que se olvidaron a adornar a hacerlas y tendríamos que estar en paz desde un día antes nosotros desde el día 23 tendríamos que estar ya todo hecho en calma y conversando entre nosotros filosofando del cielo filosofando sobre no sé las luces sobre las estrellas yo cuando mis nenas eran chicos nos íbamos de campamento siempre nos íbamos de campamento huíamos de la ciudad y de toda la esta sensación de que no llegaste de la competencia de los regalos de esto de lo otro de aquello y que magia que magia que hemos vivido con Gus y nuestros amigos y nuestros chicos porque nos íbamos todos acá bueno es muy hermoso en este lugar y hace mucho calor para navidad normalmente entonces nos íbamos en carpas hacíamos fogatas y si llevábamos cosas ricas que llevábamos regalos a los nenes que eso también hacemos nosotros ahora por ejemplo nosotros en la familia le compramos cosas a los chicos nada más y después nos desligamos si no nos hacen regalo está bien el regalo que podamos estar mirarnos hablar y lo que tú dices tú si no tenemos todo el año para compartir o sea no necesariamente tiene que ser el agite de este momento y la angustia del tener el gastar el lo que sea porque hay que dar algo digamos que lo que yo les decía ahora en mi familia nosotros todo el año todo el año nos estamos dando obsequios regalitos en cualquier momento sin ningún motivo entonces que este año fuera diferente y en algún momento vamos a tener otra vez otro encuentro con seguridad cuando se celebra el día de la madre el día de los padres el cumpleaños para el cumpleaños o cualquier día cualquier día simplemente cualquier día exacto a mí nada a mí me sabe delicioso un buñuelo en junio con natillas porque porque no es diciembre o sea sabe rico Susi y de hecho de este proceso consciente de navidad y me gustaría mucho bueno claro que ya son las 8 que hablemos esta semana Susi porque estos días porque navidad en esa energía que no solamente apoyémonos apoyémonos con un poco de conocimiento conversemos filosofemos y miremos a ver si podemos observar estas puertas de fiestas pero con un corazón más puro y más abierto porque ahí esa sería la verdadera navidad y que ser conscientes que de verdad si es un ciclo es un ciclo que se cierra cada determinado tiempo que es un ciclo pequeño comparado con los otros ciclos grandes cósmicos sin embargo dentro de este ciclo lo que tú dijiste ahora me pareció muy chévere porque dentro de ese lapso del tiempo del 21 de diciembre y el 6 de enero digamos que los maestros también están reunidos se reúnen los maestros yo me imagino esa reunión allá se reúnen los maestros yo siempre digo es como que se reúnen y si ellos se reúnen con nosotros ellos se reúnen con nosotros ellos bajan ellos les gusta bajar en la medida que nosotros estemos preparados no vamos a poder conectar con ellos Susi háblanos un poquito de eso porque es que ellos también se reúnen como a hacer una evaluación de lo que hemos aprendido en este ciclo y de lo que estamos dispuestos a hacer en el ciclo que viene y entre más inconscientes estemos y más desconectados estemos del espíritu y del amor no nos vamos a dar cuenta ni siquiera que esa reunión pasó la conciencia la inconsciencia es el retraso del alma por eso que estar consciente mira en el cielo en el cielo en realidad no hay días como los que nosotros ponemos acá en el cielo no hay acontecimientos únicos ellos son un acontecimiento eternamente eterna lo que si aprovechan cuando nosotros abrimos o los humanos portales como navidad como pascuas los cumpleaños o fin de año cuando nos reunimos porque nosotros mismos creamos los portales o WESAC por ejemplo que es la conjunción la unión del Buda y el Cristo cuando cuando nosotros por nuestros calendarios y por nuestra historia espiritual y humana generamos un día de entonces ellos bajan lo más cercanamente a la tierra posible ellos envían guardianes de refuerzo porque saben que la rejilla cristalina de la tierra se abre porque nosotros somos los que tenemos una expectativa de que pase algo superior ¿entienden esto? nosotros le damos la oportunidad al cielo para que ellos se reúnan con nosotros y van a intentar acercarse lo más posible hasta sentarse al borde de tu cama para poder conversar estas noches donde tu alma se abre al espíritu navideño porque nosotros somos los que le damos la oportunidad al cielo de que en esta fecha sea especialmente apta para recibir por ejemplo milagros entonces pero si yo el día 4 de marzo que no es ningún día de nada a la noche me siento en la ventana de mi habitación y miro el cielo y abro el corazón como lo abriría en navidad entonces también recibiría al espíritu dentro de esa apertura trayéndome regalos trayéndome dones trayéndome milagros trayéndome bendiciones ellos están siempre esperando la oportunidad de que nosotros nos abramos a recibir lo que nos corresponde por naturaleza y ley divina porque nosotros somos hijos del creador y estamos y estamos metiditos adentro de este cuerpo encerrados olvidados a propósito para poder hacer un trabajo concentrado de aprendizaje evolutivo y dejarlo y dejarlo acá en la tierra si esta noche cuando nos vayamos a dormir todos nosotros los 911 que estamos acá miramos hacia el cielo con un sentido navideño podemos llegar a ver al niñito Dios bajando hacia nuestro corazón porque el espíritu nunca va a dejar de aprovechar la oportunidad de que te abras para venir y bendecirte con el amor más grande que el espíritu te pueda dar porque eso es lo que te mereces y eso es lo que me merezco sinceramente mis queridos cada momento es navidad si nosotros podemos embudirnos del amor que eso implica querer amar perdonar y abrazar la grandiosidad del ser acá dentro en el corazón que mejor regalo podría ser para navidad que se vayan nuestros miedos hay algún regalo más caro que realmente hacer una mirada y tener a la familia en físico o no pero saber que todos están bien y que están felices que regalo podría tener comparación con que el espíritu un ángel un guardián un guía venga a tu oído que llame por tu nombre y te diga que te ame y te haga temblar hasta los huesos tenemos que aprender a pedir los regalos verdaderos por eso mi ángel que vas a pedir en esta navidad Susi que mi amor abro de verdad mi corazón y cada vez me siento con más disposición de recibir la información necesaria para aportar más amor al planeta y a todas las personas que se acerquen o sea ser un camino del amor ser un instrumento de amor somos un instrumento de amor Gloria somos todos nosotros familia gracias por estar esta noche con nosotros somos que el domingo tenemos el taller el domingo tenemos nuestro taller de 9 de la mañana 1 de la tarde Susana y yo vamos a estar con ustedes en un taller de navidad Susana con su voz nos va a llevar a esa meditación de navidad a esa conexión con el espíritu se pueden escribir en mi página web está en mi página www.gloriaroyave.com ahí tenemos el taller virtual vamos a estar con Susana qué lindo qué lindo yo invitada especial qué te parece ahí la vamos a tener Susi y les vamos a dar de regalo adivina qué la novena de navidad digital van a recibir esa hermosa novena de navidad que yo acá que la tengo wow esta sí fue una inspiración divina definitivamente vos sabés que hoy vinieron mis nietas a la mañana las estoy cuidando esta semana a las 3 a las 3 y me agarraron el librito de navidad tuyo de tus cartas y Lupe que es la más chiquita de las que está viniendo que tiene 7 años me lo pidió de regalo porque abríamos y sacábamos uno de los ángeles tuyos ¿viste? de la cajita de los 40 me pidió un libro de regalo así que se lo regalé ay Susi me va a tocar ir a llevarte uno sí ya voy a ir a buscarlo cuenta con eso la que primero llegue sacamos las dos juntas y la que primero llega se entrega el regalo Susi tenerte jamás imaginé cuando escuchaba tu voz tus meditaciones jamás imaginé tenerte tan cerca físicamente porque siempre te he tenido cerca de mi corazón es un regalo maravilloso gracias porque nos vas a acompañar el domingo en ese taller para mí el que nos hayas dicho que sí que vas a estar con nosotros en el taller una navidad consciente cómo vamos a vivir conscientemente la navidad y es súper importante Susi claro es lo que hablamos recién y que nos preparemos para ese solsticio de invierno que va a ser el 21 porque energéticamente si desciende sobre el planeta una energía que si disponemos es como que pase una ola de energía y nos disponemos pegarnos de esa energía puede pasar en cualquier momento como decía Susi ahora cuando dispongamos nuestro corazón hablamos nuestro ser no tenemos que esperar navidad ni el portal 1111 ni el portal 123 no exacto el portal lo abrimos nosotros porque después se pone el portal 1111 y tú puedes hacer todo lo que quieras ritual si no tienes dispuesto tu corazón pues no hoy abrimos el portal 1312 y quién nos va a decir algo hoy abrimos hoy Susi la semana entrante vamos a hacer otro live para que nos hables de los temas ahora del cierre de la navidad yo te prometo que te dejo descansar la primera semana de enero no y yo no me canso igual me pasa increíble tú no te cansas siempre estás es la energía el amor y el espíritu entonces nos vemos el domingo en el taller de 9 de la mañana a 1 de la tarde van a recibir la novena de navidad digital a todas las personas que estén en el taller y vamos a estar con Susana se pueden escribir en mi página web www.gloria.com Susi te amo yo también mi amor gracias 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 y lo que Susana dijo ahora que esta sea no la primera navidad sin ti lo más tremendo es cuántas navidades he pasado sin mí que es mi primera navidad conmigo para el que esté ausente es una navidad en ti y para nosotros una navidad con nosotros mismos por favor una navidad conmigo eso es lo que el espíritu quiere y ahí sí que va a suceder la magia cuando cada uno esté en su corazón sucede la magia Susi nos vemos el domingo un besote así es abrazo saludos a todos te amo adiós gracias 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 por ver el video.